A propósito, el ministro de Relaciones Exteriores informó que el gobierno dominicano inició las gestiones de colaboración con los países afectados por Irma, principalmente San Martín, Barbuda y demás islas del Caribe. Patricia Dipresta en directo desde el Palacio Nacional y nos tiene detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, Miguel Vargas informó que a tempranas horas de este lunes se reunieron con el presidente Medina para hacer de su conocimiento las acciones de colaboración gestadas por las instituciones gubernamentales para ir en auxilio de las islas caribeñas afectadas por el paso del huracán Irma la semana pasada. El funcionario indicó que además de insumos han servido de enlace para el traslado de ciudadanos dominicanos al país, así como de extranjeros que se encontraban como turistas en esos lugares, inclusive primero que las autoridades del gobierno de Francia. Hemos estado desde el inicio tomando primero las precauciones necesarias y luego asistiendo. Han habido varios vuelos a San Martín, a Antigua Barbuda, estamos programando a Ara Tortola y Virgen Gorda, con Cuba hicimos contacto también y hemos estado en contacto con todas las islas que han sido afectadas. Asimismo, detalló que realizan contactos para auxiliar a los demás países que así lo requieran. Pero además hemos asistido a otros países, ciudadanos de Argentina, de Colombia, de Venezuela y otros que estaban varados también en San Martín y en Antigua Barbuda, fueron apoyados y transportados por aviones de República Dominicana. En otro orden, Vargas Maldonado se refirió al estatus de varios dominicanos que se encuentran apresados en el vecino país de Haití e informó que se designó una comisión que gestiona su traslado hacia la República Dominicana. Es toda la información que tengo por el momento. De esta manera, retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias por tu informe, Patricia. Buenas tardes.